El nuevo Latin American Idol es... La Algarabía fue sin límite en el área monumental anoche, personas de todos los estratos sociales, niños y adultos, coparon toda la zona desde muy temprano, donde con mucha ansiedad esperaron ansiosos el veredicto final del jurado que anunció el triunfo de la santiaguera Malta Heredia contra el costarricense Eduardo Aguirre, quien fue un buen contendor. Gritos, lágrimas, voces, Santiago estuvo de fiesta noche con la ganadora del American Idol, Malta Heredia. La fiesta continuará para darle recibimiento a la ganadora Malta Heredia. Para Cibauvisión... ¡Gracias!